7 de la mañana 30, ay ay ay, gracias don Ramón muy amable, me poncho, 7 de la mañana 30 minutos, buenos días, hace frío en la capital de la república, llega uno con la voz fría, si se siente, bueno buenos días para todo el mundo, un saludo reyantesco para toda la gente donde quiera que se encuentre, hoy es viernes, listo, don Ramón, como de costumbre, de todos los viernes vamos media horita de programa, media horita de serenata, como el festival vallenato les ha ido tan mal, vamos a colocar vallenatos, la otra media hora, le parece, entonces vaya listando, si, ahí de la viejoteca de Radio Única, vayanaticos ricos, hoy es viernes, a ver, no es todos los días hablar, no se que, si se cuanto, un saludo reyantesco para todo el mundo, buen día para toda la gente, feliz fin de semana, que este fin de semana sea solamente una rumba, el lunes hablamos de lo que pasó todo este fin de semana, hoy no voy a tocar esos temas, ¿por qué? porque es viernes, es el día para pasarla bien, es el día para empezar a disfrutar de otro merecido fin de semana, iniciando el mes de mayo, iniciando el Beltane, iniciando el mundo mágico, así que, pilas a todos los oyentes, buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente linda en cualquier lugar del mundo, le cuento, hoy en Wicca, en la Escuela de la Magia, continuamos todo el mundo por el ritual del Beltane, que estaremos entregando la semana entrante, invitación para toda la gente, a Wicca, comenzamos con los rituales de cuarto menguante, entrando la noche de novilunio, y bueno, hay que hacer muchísimas cosas, hay que arreglar otras situaciones, hay que prepararse para explotar, utilizar, manipular, abusar al 10.000% del mes de mayo, si aquí no aprovechamos el quinto mes del año, y no aprovechamos la fuerza del elemento tierra, pues amigo mío, no va a funcionar nada, un saludo para toda la gente, hoy donde Michael, en el barrio Restrepo, donde Junior, en la calle 44, invitación para todo el mundo, y en todas las sedes de Wicca, y ya la semana entrante, se van a quedar sin el perfume tántrico, las otras personas, por favor, vaya a reclamarlo, por favor, mire, les estamos dando unos días más, para que vaya a reclamar todas las cosas que dejó en Wicca, a todos los oyentes, les digo, por favor, voy a disponer de los elementos que dejaron allá, tenedores, algunas cartas, fotografías antiguas, por favor, vamos a disponer de ese material, porque no podemos embodegarlo y acumularlo, últimos llamados, si después los oyentes van a ir a pelear, a reclamar, pues toca que vuelvan a escuchar estos programas, omitares que yo no escuché el programa, lo sentimos mucho, nosotros anunciamos cuando pueden ir a reclamar las cosas, después de que se realizan los rituales, algunos oyentes dejan eso allá, les agradezco su voto de confianza, que porque les va bien, que porque se llenan de más energía, porque se sienten protegidos, pero por favor, no podemos acumular toda esa cantidad de cosas, le pido el favor a los oyentes, que tengan elementos que se han utilizado para magnetizaciones y rituales, pasen por ellos a Wicca, la Escuela de la Magia, por favor. Viernes, fin de semana, venga le cuento a todos los señores, señoras, a todas las personas que tengan problemas de piel, problemas de artritis, de reumatismo, problemas de fríos, problemas de brotes, problemas de muchísimas cosas, lo siguiente, hay una muy buena amiga, ella se llama Patricia, es una persona que hace el turismo de la salud, y ella está programando un viaje a los termales de Paipa, es un paseo completo, pero con visita al parque termal de Paipa Boyacá, las mejores aguas termales del mundo, donde se curan muchas enfermedades con el lodo, con el agua termal, es algo espectacular, hay hidromasajes, hidroterapia, para muchísimos malestares, para el estrés, o simplemente como paseo turístico ecológico. Voy a pedirle un favor a los oyentes, el número telefónico que voy a dar, no llamen ahí a pedir cosas de Wicca, por favor, esto es para una persona, escriba, solo para averiguar o pedir información del viaje a Paipa. Pues sí, porque uno les da el número telefónico de otras personas y llaman a preguntarle por los rituales, no lo haga de esa manera. Afortunadamente, los teléfonos celulares cuentan con indicador de llamadas, y las personas que llamen para otro tipo de cosas, hombre, ahí va a quedar su número telefónico. Para las personas que les interese, un viaje a Paipa de dos días, con baño termal, con hidroterapia, hidromasajes, Patricia Pachón, los invita para que se comuniquen con ella, 314-401-0219, 314-401-0219, es el teléfono de Patricia Pachón, para la gente que le interese. Hidroterapia, hidromasajes, y es un copo limitado, se van a ir en un super bus, super bueno, con revisión tecnomecánica, con toda la seguridad y con seguro, incluido. Esto es el viaje a Paipa, y van a pasarla muy bien, 314-401-0219, les van a dar allí toda la información que requiera, para este viaje de salud. Mucha gente quiere ir a Paipa, los baños termales, recuerde que allí en Paipa está, el mejor, las mejores aguas termales, de todo el planeta tierra, y el lodo, o la arcilla termal, ayuda a sacar fríos del cuerpo, ayuda a mejorar la salud, a regular la piel, bueno, muchísimas cosas. Otra vez entraré, el teléfono de Patricia, escriba, Patricia, esto es el viaje, a aguas termales, no tiene nada que ver con Wicca. 314-401-0219, las personas que llamen, por otras cosas, hay que dar a su número de teléfono, y bueno, les pido el favor, en serio, los teléfonos de Wicca, ustedes los tienen, 616-7830, 616-4576, 703-0251, 366-0317, entonces, con eso no, no bloquea el teléfono, y que pueda llamar, la gente que realmente le interese, el viaje a Paipa, 314-401-0219, el teléfono de Patricia, para la gente que le interese, hay cupo limitado, solo es un grupo de personas, y bueno, va a ser algo delicioso, para pasear, en estos días, puede comunicarse desde ya, 314-401-0219, si no le contesta, deje el mensaje, otra vez, 314-401-0219, una invitación, para todos los oyentes, a Wicca, la escuela de la magia, a partir de las 9, de la mañana, con Michael, en la calle, en el barrio Restrepo, con Junior, en, la calle 44, invitación, para toda la gente linda, a todas las sedes, de Wicca, a partir de ya, libros, con el 50, ustedes son un cuento, libros, con el 50% de descuento, en Wicca, los que quieran apartar, el herbolario, de la abuela, que estaremos entregando, la semana entrante, los invito también, para que lo hagan, mañana, mañana, sábado, fin de semana, uy que oso, invitación, para toda la gente, ponga morir un poquito de ganas, un poquito de vida a la vida, gracias Don Ramón, Don Ramón, ya está listando, y, temitas así, Vallenato, Sandra, a través de Radio Cronos, también está listando, los vallenatos, haciéndolo de honor, al, lamentable, episodio, de que ha sufrido, el festival Vallenato, lástima de verdad, que esto esté ocurriendo, en Colombia, y bueno, que cosa, no, nosotros como colombianos, no nos apoyamos, ni poquito, que mal hecho, hombre, con la gente, con el mundo, porque si el mundo, estaba pendiente, el festival Vallenato, bueno, solo me queda decirle, a todos los artistas, que dejaron de ir, a otros artistas, ni les avisaron, siquiera, ni los invitaron, solo me queda decirle, a todos los artistas, que dejaron ese vacío, que lo único, que el tiempo no perdona, es lo que a tiempo, no se hizo, pues si, pero bueno, nosotros vamos a hacer aquí, un mini festival, va el Vallenato, en la otra media hora, el Beltane, entramos a la magia, del Beltane, entramos a la magia, durante esta semana, y parte de la semana, entrante, cuando entramos a la noche, en Obilunio, el gran Sabbat, del Beltane, la iniciación, de la magia, con esa clase, de poderes, así espectaculares, todo lo que tiene, que ver con la santería, Yemayá, Changó, y este mes, el mes de mayo, pues hay tres, orichas, que rigen, que son, Ochun, Ogun, Oya, y Yemayá, Ogun, Oya, y Yemayá, que son las tres, orichas, que rigen, en el mes de mayo, de la santería, para que hay, me he dicho, para que a todo el mundo, le vaya muy bien, y aproveche este mes, el filtro de luna, viene con el ritual, del Beltane, el elefante mágico, viene con el ritual, del Beltane, le invitaciones, para todos los oyentes, a Wiccan, le invitaciones, para que toda la gente, en el lugar, donde esté, no importa, donde se encuentre, aproveche, pásela bien, este fin de semana, váyase para el salón, de belleza, arregle, se ponga le ganas, a la vida, llénese de ese entusiasmo, y vibre, intensamente, el lunes por la mañana, oráculo, para todo el mundo, cuando entramos, al quinto mes del año, entramos ya, al comienzo del verano, en las oleadas, de calor, para Europa, para Estados Unidos, y bueno, ya se van, las lluvias, de Colombia, y comenzaremos, a tener, una serie, de temperaturas, supremamente altas, va a ser, un excelente mes, si se le ponen, ganas desde ahora, si se cambia, la escoba, y si, comenzamos, a ponerle, un poquito, de nuestra energía, a la vida, invitación, para todos los oyentes, hoy a Wic, a la escuela de la magia, a partir de las nueve, en punto de la mañana, invitación, para todo, el mundo, a la escuela, de la magia, ritual del Beltane, los libros, y esta noche, nos vemos, de nueve, a diez, de la noche, hoy, es, viernes, y no hay nada, mejor, que, el viernes, y el fin de semana, disfrútelo, gócelo, no se complica, la vida, con una cantidad, de cosas, no se complica, la vida, con una cantidad, de problemas, no se complica, la vida, con celos, con aburrimiento, con estar bajito, o bajita de ánimo, lo mejor, es que se llene, de una buena vibra, disfrute, pásela bien, salga, de una vuelta, vayase para un centro comercial, vaya a cine, cuánto hace que no va a cine, invita a su esposa, a salir, invita a su esposo, a tomarse en un café, hay sitios muy chéveres, a donde ir por la noche, arriba de la calera, hay unos sitios espectaculares, en el mirador, por la vía, sopo, hay otros sitios riquísimos, en chía, hay unos sitios, súper deliciosos, y ahora está de moda, ir, la escapadita, ir por la calle 80, hacia abajo, hasta llegar a Villeta, una carretera, súper espectacular, súper buena, se va uno para Villeta, tierrita caliente, a 30 minutos, no se gasta más, y hay unos sitios ricos, muy turísticos, muy campestres, muy, muy deliciosos, para ir a charlar, a salir, a hablar, a escuchar musiquita, en el carro, mientras va manejando, con cuidado, sin tomar, o sea, hay muchísimo por hacer, no se encasille, solamente lo mismo, de siempre, puede ir a darle, una vueltecita, sale por la autopista norte, no, no llega a Sopó, se va por la autopista norte, hasta Sesquilé, por Sesquilé, da la vuelta, y empieza a pasar, por todo lo que es, Sesquilé, Guatavita, el pueblo nuevo, de Guatavita, sigue por toda, esa carretera, espectacular, vuelve a salir, a la vía, a la calera, baja por la calera, y llega otra vez, a Bogotá, esa es una vuelta, muy larga, como de, dos horas y media, por unos sitios, espectaculares, si la quiere hacer, más cortica, entonces se va hasta, Sopó, entra por Sopó, y da toda, el paseito, por la calera, si ya lo hace, el fin de semana, el domingo, el domingo es muy rico, en la otra, la larga, cuando se va, no está Sesquilé, Bogotá, vía la caro, Sesquilé, por Sesquilé, da la vuelta, Guatavita, sigue de ahí, en adelante, y vuelve a llegar, a la calera, y ya, muy rico, y unos paisajes hermosos, invitación, para que viva, para que disfrute, para que goce la vida, ya casi llega, la primera lección, del curso, de magia, a través, de Radio Kronos, se adquiere, igual que un libro, lo mismo, el curso de magia, en Radio Kronos, donde Junior, hoy, viernes, en este quinto mes, hay que aprovechar, el quinto mes al máximo, donde Junior, 7030251, donde Michael, 3660317, por favor, si va a rumbear, la va a pasar rico, no se embriague, no tiene pues, que emborracharse, al máximo, para disfrutar, y pasar bien, hoy es viernes, la invitación, es para todo el mundo, toda la gente, a la sede de Wicca, vamos a comenzar, los rituales, del fin de semana, para la semana entrante, el Beltane, así que la invitación, está abierta, para todos los oyentes, listo, Ramón, ya, ya, eso es lo chévere, si para no ser, el programa tan monotemático, toda la semana, habla uno, pues también, el viernes, musiquita rica, vallenaticos, deliciosos, cositas mágicas, para aprovechar, por la noche, también nos vemos, en un tema diferente, problemas y soluciones, esta noche, de 9 a 10 de la noche, un relajo, así pequeñito, del viernes, y bueno, como que, también, tomemos, conciencia, que a pesar, de los problemas, la vida, siempre nos da, soluciones, y así funciona, este mundo, a dejar la casita, bien arreglada, ahorita, por la mañana, bote, toda esa viejera, que tiene, haga un despojo, y dígase, a sí mismo, este mes, va a ser el mes, de la vida, de la renovación, de reconstruirme, no se reconstruye, todos los días, si señor, así es que, funciona el mundo, cuando uno, se reconstruye, ya los saben, invitación, para todos los oyentes, a Wicca, a todas las sedes, Restrepo, calle 44, Venecia, calle 85, y Bosa, los que quieran, la dirección de Bosa, por favor, llémen a la calle 85, porque no la tengo a la mano, a través de www.radiocronos.com.com, el libro, el herbolario mágico de la abuela, el libro físico, está llegando este fin de semana, lo estaremos entregando, la semana entrante, pero ahora, me voy, hoy viernes, voy así, hoy viernes, hoy es de relajo, hoy es de pasarla bien, hoy es así, suavecito, delicioso, Don Ramón, comencemos, un trípito musical, nos vamos para el break, y el resto del programa, se lo dejo, para que coloquen música, vallenatos, cositas ricas, ustedes se divierten, yo también, de acuerdo, y nos vemos por la noche, de 9 a 10, quédense en la sintonía, de www.radiocronos.com.com, hay una programación, super mega especial, el día de hoy, así que nos vemos, los quiero mucho, chao. y, un saludo, y, un saludo, un saludo, y, Gracias.